La Organización Civil Data Cívica registró el 2023 como el año más violento en materia de violencia política criminal. A nivel nacional, fueron 574 agresiones. Guanajuato fue la segunda entidad donde más actos de violencia se cometieron, con un total de 64 casos. De acuerdo con su último registro que fue publicado en el transcurso de la semana pasada, Guerrero es la entidad en donde más actos de violencia política criminal hubo en el país, con 91. Luego Guanajuato, 64. Zacatecas, 43. Veracruz, 42. Michoacán y Chiapas, 38. En el caso de esta última entidad federativa, no se habían registrado tan altos índices de violencia. Desde el 2018 hasta noviembre del 2023, Data Cívica ha documentado 110 eventos en Guanajuato. El municipio donde más incidencias se han presentado es Celaya, con 15, Tarimoro, 11, Irapuato, 8, Valle de Santiago y Abasolo, 7.